Uca Chaca, Uca Chaca, Uca Chaca, Uca 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 Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre hay calores blandos Tu mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo dueque así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Cuando no te importó un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre hay calores blandos Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Yo que soy un caos completo, las entradas, la salida Los nombres y las medidas no me caben en los sesos Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Cuando no te importó un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Uca, chaca, uca, chaca, uca, chaca Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre hay calores blandos Saludar al vecino Acostarse a una hora Trabajar cada día para vivir en la vida Y contestar solo aquello y sentir solo eso Y que Dios nos amparo entre malos pensamientos Cumplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Y pote siempre zapatos No hagas ruido en la mesa Usa medias peladas Y cobata en las fiestas Las mujeres se casan Siempre antes de treinta Si no vestirán santo Y aunque así no lo quieran Y en la fiesta de quince Es mejor no olvidar Una fina champaña Y baila bien el bar 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 Saludar al vecino L lazfigurada